muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capitulo los elegidos y ya estamos preparados para la batalla en el coliseo para la batalla para el torneo de endor el cual fue organizado por el rey norman debido a su incensar incensanta incensata promesa de darle a su hija darle la mano a su hija de matrimonio con el ganador del torneo y tanto la princesa como el rey nos pidió pidió a arena que participara y ganara el torneo para así cancelar esa esa dichosa propuesta digo dichosa promesa como que el rey como que no piensa mucho no piensa antes de prometer es una promesa lo cual hizo que se metiera en líos tanto él como su hija y por suerte la tarefa de arena está ahí para así hacer que revoquen la promesa ganando la el torneo ya que si gana una mujer se cancela esa susodicha promesa y sin más que decir vamos a darle comienzo al torneo y si he estado brindeando para conseguir la garra de hierro bueno pude haberlo comenzado desde aquí pero preferí hacerlo antes de entrar al torneo y ahí tenemos a atila el tú no una clara referencia a atila de un alumno como dije antes y ahora sí vamos a darle comienzo y esta vez si pegamos fuerte la anterior vez pegamos débil pegamos poco pero arena ahora si tiene poder para rato la vez una arena ya ha derrotado a un oponente y sabes si fue fácil en comparación a los del anterior capítulo el cual lo hice ya que no como no tenía dinero lo hice sin comprar la garra princesa lena quieres utilizar alguna de sus plantas medicinales para curarse antes de la siguiente ronda por el momento no veo necesario a ver si esto no me costará el próximo rival de la princesa lena es magor el rápido parece que para ellos es una princesa y para los de samox va es una zarefna ya me imagino el porqué porque hay ciertos ciertas monarquías los cuales tienen diferentes denominaciones dependiendo de los territorios es casi es como un rey en un rey es como el zar y el rey son los mismos pero en diferentes regiones así como la zarefna y la princesa y al igual y al igual que la reina en la salina y ahora sí vamos a comenzar con el segundo combate contra magor el rápido esta vez vamos a ver si podemos ganarle esta vez a magor el la primera la primera vez me costó la batalla apenas contra atila el turno vamos a ver si esta vez distinto me la estoy sé que me la estoy jugando creo que ya es momento de curar porque esto se pone peligroso y listo eso estuvo cerca me la estuve jugando en serio y derrotamos a los oponentes esta vez ya saben a ya también a la zarefna fortalecida no sólo por la garra de de acero sino también por el nivel y todo y todo el rollo y listo bueno vamos a cuidar nos si por qué no para que no pase como lo de antes y listo ahora sí el próximo rival de la princesa arena es prima donna y ahora sí prima donna vaya una conejita se enfrenta a arena bueno en fin damos comienzo wow esas de las que tiran hechizos mmm minieradas en las mismas que utiliza boria eso va a ser un problema pero por suerte tiene un límite de pm no es ilimitado por si no se volvería rotísima vaya prima donna tiene muy pocos pp y gan le ganamos ahora tenemos una tercera victoria la zarefna arena ya ha derrotado a tres oponentes dos más y nos enfrentaremos a saro el carnicero el cual dice que es un hueso duro de roer y ahora sí vamos a recuperarnos perfecto no nos quito mucho pero es mejor tener que curar el próximo rival de la princesa arena es el caballero sansón vaya una armadura inquieta vaya si es una armadura inquieta al principio como que me costaba cuando estaba agrandeando me costó vencer a estos caballeros sansón debido a su dura defensa y a su poderoso ataque y vaya vaya no está por él no sé no es el cuarto oponente por nada wow menudo crítico se le pegó a lena si no fuera por el crítico tendría que usar la planta medicinal en plena batalla ya hemos derrotado a cuatro oponentes y ahora a curar perfecto el próximo rival de la princesa lena es el abominable hombre de la nieves el jetty el abominable jetty duplica what vaya vaya a saber cuál es el real ups fallé no lo sé no lo sé oh oh efe a saber cuál vamos a atacar Ya sé ¿Qué fue? Vamos a ver si esta vez si acertamos. ¡Wow! ¡Por fin! Este oponente no me va a costar por no poseer. Voy a usar una planta medicinal. Y listo. Voy a escoger a este. Creo que es cuestión de suerte. No lo sé. Y uno menos. Me va a costar nada más por los duplicados. Nada más. La Serefna, Alena, ya ha derrotado a cinco oponentes. Este sí que me imagino porque será el quinto oponente. Sí, ¿por qué no? Bueno. Y listo. Ahora el momento de la verdad. ¡Qué magnífica actuación, Alena! Y listo. Y listo. Para saber qué sucede, llamad a Zaro, el carnicero de inmediato. ¿Como dices? ¿Que nadie sabe dónde está? Mmm. Así pues. Si no hay alternativa. Si no está aquí para combatir, entonces lo puede vencer. Declaro a la Serefna, Alena, ganadora del torneo de Endor por default. Y listo. Hemos ganado por default. En la final. Con los oponentes que me he enfrentado pues apenas tres. Hay más de ese Yeti fastidioso que crea copias de sí mismos. Y era cuestión de suerte de adivinar cuáles eran. Mi muy sincera felicitación por Victoria, Alena. Haber estado primordial, señorita Alena. Alena gana el torneo de Endor de forma rotunda. Y entonces. Enhorabuena, Alena. Yo apenas puedo expresar mi agradecimiento por vuestro esfuerzo. Bien dicho. Sois mi salvadora. Muchísimas gracias. Sí. Estoy seguro de que a vuestro padre le encantará recibir noticias de vuestros logros. Debes dirigir a Samoxva de inmediato e informarle de las novedades. De acuerdo. Una victoria rotunda. Pero victoria al fin y al cabo. Eso nos deja la incógnita de quién es Saro el carnicero. La Sarefna Alena debe volver a Samoxva sin demorar. ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Eso se va a poner feo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Esto se va a poner... Esto se pone feo. ¿A dónde haber desaparecido todo el mundo? ¡Hola! A ver a alguien respondiéndome. Pero no por respuesta. Mmm... Esto se... Mmm... Mmm... La cosa se pone color de hormiga. Por aquí. Mmm... 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 Por lo visto hay... Han vaciado el castillo. Veamos. Miguel... Diego... No está. ¿Cuál es el significado del sueño del Sar Estefan? ¿Quién es? ¿Saro el carnicero? ¿Y dónde están las personas desaparecidas de San Bosch, va? Para resolver estos misterios... Alena y sus compañeros se ponen de nuevo en camino. Fin del capítulo 2. La Zarefna Alena lía una buena. ¿Por qué no? ¿Y de paso? Aunque... No. No. Mejor no. ¿Seguro que quieres pasar el siguiente capítulo sin guardar los avances? Claro. Todavía me queda tiempo. Capítulo 3. Torneco. De empleado apotentado. Lejos al norte de Endor, oculta en las colinas de color esmeralda, yace la pequeña ciudad de La Canaba. Pero, aunque pequeña, en la ciudad recibe un hombre de gran tamaño llamado Torneco Talum. Y a pesar de que ahora no es más de un empleado sin importancia, sueña con convertirse en el mayor mercader de armas del país. ¿Vais a dormir hasta que se haga de noche? Verdiad. El jefe te volviera a gritear si llegas tarde. El jefe... Eres una fuente inagiotable de problemas. Te lo aseguro. Torneco Talum. Vaya, aquí va la esposa del Torneco. Mientras tú estás en el reino de las Andaliscas, yo me mato a trabajar para prepararte la comida. Aquí estás, aquí está. Y tenemos el almuerzo del día. Ahora, lárgate. Ya a trabajar. Y no te pierdas esta vez. Hay que vier. No tienes más que seguir directo cuando se hagas ni nada más. Me va a costar pronunciar. Y conseguimos un gorro de cuero. ¡Ah! ¡Qué tía, papi! Y ahí tenemos a tal Enrique, el hijo de Torneco y Tarika. Digo, aquí va. Me equivoqué. Me va a costar pronunciar esos nombres. Más ese acento que hablan los de su pueblo. En fin. Vámonos en marcha. Pongámonos en marcha. Vamos a saquear. Bueno, vamos a conseguir planta medicinal. ¿Cómo te iba la vida, Torneco? ¿Y cómo está esa preciosa mujer tuya? Nunca entenderé cómo una reina mora, como Rakiba, se casó con un vago gañán como tú. Y aquí me tienes a mí. Todavía siolo a mi edad. Más inocente que un camiel yo recién nacido. ¿Tú tienes baraca? Vaya, vaya. Parece que ese tipo envidia a Torneco. ¿De dónde has estado, Talún? Llegarías tarde hasta en tu propio funeral. Anda, entra ya. Como dije antes, me va a costar pronunciar. Quédate aquí y enseguida empezarían a venir, empezarían a venir clientes. No te olvides de que te pago por peor comisión, así que no te hagas el diago. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues aquí te dejo. Si necesitas, estaría abajo. De acuerdo. Ah, vaya. Un cliente. Viendes armas, ¿verdad? Claro. Tengo un arma que quiero vender. ¿Te interesaría comprarla? Claro. Se trata de una daga divina. Eso es. Un ejemplar muy raro. Si me confirmo con 150 monedas de oro. ¿Comprías? Claro. Tienes buen ojo. Tienes buen ojo. Eso seguro. Un día serías. Si eras un gran comerciante. Viendo, sí. Vaya. Alguien que cree en el bueno de Tornecu. Viendes armas, ¿verdad? ¿Me enseñas qué armas viendes? Y listo. Me llevaré una daga divina. Ti puedo ofrecer 200 monedas de oro. ¿Viendes? Claro. Ha sido un placer hacer negocios contigo. Volveré a pasar por esta tienda. Eso seguro. Viendes armas, ¿verdad? ¿Me enseñas qué armas viendes? Me llevaré una daga divina. Si puedo ofrecer 200 monedas de oro. Vaya, dos dagas divinas. A ver, espera un momento. Parece que mi bolsa está llena. Tendría que vender o deshacerme de algo. Luego ya volveré a hacer mis propias compras. Mis compras. Bueno, si vendiera también aquí. También podrías comprar. Así como lo hago yo. Viendes armas, ¿verdad? Tengo un arma que quiero vender. ¿Tú interesarías comprarla? Se trata de una espada de cobre. Eso es. Un ejemplar muy raro. Y me confirmo con 75 monedas de oro. ¿Comprías? Y listo. Otra vez. Tiendes armas, ¿verdad? Bueno. Ah, la espada de cobre. No está aquí, pero sí. ¿Por qué no? Ah, bueno. Algunos clientes van a tener sus bolsas llenas. Eso es seguro. Algunos compran. Algunos otros venden. Y otros como que no tienen. Van a comprar, pero tienen sus bolsas llenas. En esta parte hay dos opciones. O se gana dinero en compra y venta de armas en este local. O se sale a la aventura. Por el momento voy a empezar así. A lo mejor como que los que compran deben ser aventureros noveles. Apenas van a empezar su aventura. Y listo. La jornada ya terminó. Ya estiarde. Pronto cierraré. Ya puedes marcharte a tu casa. Aquí estiá. Eso es lo que... Esto es lo que has ganado hoy. Y conseguimos 100 monedas de oro. Llegué mañana por la mañana. No llegues tarde. De acuerdo. Bueno, vamos a ir. Si podemos... No, no creo que podamos comprarle. Pero bueno. Y eso... Bueno, vamos a hablar con... No, mejor vamos a dejar el capítulo por ahí. Y otro día vamos a explorar el pueblo de noche. Y de pronto hasta salimos de ahí. Del pueblo para explorar. Las afueras. Si les gustó. No duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no. Compartir el video con mis amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos... La próxima. Hasta luego. Hasta luego.